Elena Rodas es una sobreviviente. Fernando Díaz. Yo creo que es momento de cambiarnos el chip. Y Alicia Reto. Desde este lunes a las seis de la mañana, inicia el día con la mejor dupla periodística. Somos el espacio donde tu voz tiene eco. ATV Noticias, edición matinal. Estamos donde se hace la noticia. De lunes a viernes a las seis de la mañana, en ATV.